Fue semilla, es luz, es sentido, un sentido único, es tejido mientras viva, sangre mientras fluya, aire mientras respira. Elías es instrumento, él interpreta una partitura sagrada, la partitura de notas de vida. Bien, bienvenido Elías, esta fue nuestra presentación poética para recibirte, ¿cómo estás? Bien, vos decís cómo estás, muchas gracias. No, de nada, le agradecemos a Roquito que está en Bariloche y siempre nos aporta este segmento como para poder presentar a nuestro homenajeado de la tarde. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien cansado, con el trajín de la mano. Sí, mucho calor, pero bien Me alegro mucho Bueno, el programa de hoy antes que vos llegaras Estuvimos hablando, estuvo Paloma, mi hija Hicimos parte del programa juntas Estoy un poco dedicado a poder Pensar un poco Qué bueno es elegir recorrer El camino de la maternidad Desde lo humano Y desde el desafío que eso significa desde el ser Poder expandirse, poder animarse a asumir desafíos Que tienen que ver con nuestra condición de mujer En mi caso, con mi condición de mujer Y con pertenecer al género humano básicamente Entonces la idea un poco es Poder charlar con vos Cuál es tu recorrido Para ser lo que sos hoy Un poco el portavoz de una causa Que el año pasado fue como Que estuvo muy en auge Que es la causa de Salvemos las dos vidas Sacándolo un poco de los colores Yo decía a mis oyentes Hoy que lo pusimos en un plano muy básico Que tiene que ver con Ser verdes y azules Estar a favor y en contra del aborto Y creo que la elección por la vida Excede ideologías religiosas Ideologías políticas Si bien están involucradas ahí Pero hacen un poco un recorrido humano Entonces me gustaría un poco Que nos cuentes Cómo llegas vos A hacer lo que sos hoy en relación a eso Bueno Podríamos decirle que esto comenzó Desde que yo me recibí de abogado Me recibí a finales del 2017 Te voy a contar Pero adelante Igual vos ya lo sabés Yo soy cristiano evangélico Y creo que eso es un tema Relevante Por supuesto No excluyente Para las demás personas Pero en mi caso Ha sido relevante La cuestión Porque bueno Yo Me recibí Y prácticamente Me encomendé A Dios Dije bueno Usame para lo que quieras Ya me preparé Ya estoy instruido Y bueno Ocurrió de que En febrero más o menos Del 2018 Macri abre las sesiones Legislativas En el Congreso Y dice que bueno La agenda Para el 2018 Iba a incluir El tema de aborto Y eso para mí Fue un llamado A atención Eso fue Para mí algo Que me despertó Algo que Hasta entonces No había sido Relevante Por así decirlo Para Para mi modo de ver Y Podemos sumarle algo Yo me recibí En la UBA Habiendo ganado Un concurso Universitario De un Congreso Nacional Que habían hecho Sobre práctica jurídica Y El haber ganado Ese concurso Me había permitido A mí Poder empezar A escribir En diferentes Editoriales jurídicas Entonces Cuando salió El tema Del debate Sobre el aborto Yo les ofrecía A las diferentes Editoriales Donde escribía Comenzar a escribir Sobre aborto O sea Ponerme a estudiar A fondo Y empezar A hacer publicaciones En concreto Específicas Sobre ese tema Y bueno Me dieron el ok Me dieron las puertas Abiertas Para poder escribir Y así es como Que empecé A A escribir Diferentes Artículos Jurídicos Sobre El derecho A la vida Sobre El delito Del aborto Y las diferentes Causales De inoponibilidad Y diferentes Cuestiones Antes de Recibirte Vos te recibís En el 2018 No 2017 Sí Y dijiste Me recibí Tenías todas Las herramientas Académicas Me encomendé Dios Sí ¿Cuáles fueron Los recorridos Internos? O sea Más allá De lo académico Que vos Venías gestando Por decirlo De alguna manera Para llegar A recibirte Y decir Ahora Tengo que Hacer algo Elías Hombre Persona No todavía Abogado En la previa De este Recibirte De abogado ¿Qué recorridos Internos? ¿Qué fibras Internas Se movieron? O ¿Qué se te empezó A despertar? Sí Yo creo que Siempre tuve De cierta forma Una mirada Humanitaria En algunos Asuntos Y Y bueno Poco a poco Se fueron gestando El tema Es que Para mí A mi modo de ver El capacitarse Y el instruirse Es muy importante Para poder enfrentar Con fundamentos Los argumentos De cualquier otra parte Para poder aprender A refutar Y contrarrefutar Pero bueno Internamente Sí Obviamente Hubo Un Cambio Más Hacia Lo Humanitario Más Hacia Lo Altruista Por así Decirlo En el sentido De que Todo lo que Estamos haciendo La mayoría Al menos Es a Donor Es Por el honor De luchar Por la causa Esa vendría A ser Más o menos La traducción Más útil Para comprenderla Y una traducción Más simple Vendría A ser Gratis Entonces Bueno No a todos Los mueve Eso Y Yo por el contrario Sentía que era algo Que había que hacer Había que salir Y luchar Y moverse Y tratar De ayudar Tratar de dar Todo Y Y bueno A mí al menos Gracias a Dios Me resultó En cierto modo Porque Incluso Mi rol De escritor También es gratuito Y Y bueno Lo empecé a hacer Para Para tratar De De luego Difundir Esos artículos Y que la gente Empiece a A saber Con mayor fundamento Sobre el tema Luego ocurrió Que también Se abrieron Las puertas Para poder Hacer un par De charlas Hacer algunas Capacitaciones Estuve Dando una Charla Junto con El doctor Fernando Cecín En una de las Oportunidades Y eso También Ayudó Y me dio A entender También la necesidad De la gente De querer saber La gente común Que se siente Guiada Únicamente Por lo que Dicen los medios Y últimamente Por así decirlo Últimamente Desde que comenzó La discusión Sobre el aborto Fuerte Fuerte Los medios Han tomado Una postura Sobre el tema Y no han dejado Ver Cuál Cuál es La otra Postura Al menos Y eso Me llevó A también Comenzar A hacer Videos Me volví De cierta Forma Un youtuber En cierto Sentido Subir Videos A Facebook Me llevó También A utilizar Otras redes Sociales Que antes No usaba Tratar De conectarme Más Con la gente Joven Tratar De usar Otros Tipos De medios De comunicación Para dar a conocer El tema Y eso Me abrió Las puertas Mucho más Hacia Conocer Otras personas Que hacían lo mismo Y gente Que estaba interesada En poder Abrirnos las puertas De diferentes lugares Para que nosotros Vayamos a A difundir la causa ¿Qué paradigmas internos? Hablo Siempre vuelvo a lo mismo Porque creo que No hay altruismo No hay un Humanismo Que no se sustente En cambios Desde el ser ¿Qué cambios Tuviste que hacer En tu cabeza O en tu modo De sentir En relación Al otro Para hoy Encarar con tanto valor Una causa tan vigente Porque a ver Convengamos que Sos uno de los pocos Que con 27 años Se carga una causa Al hombro Y se hace portavoz Entonces ¿Qué valores O sea ¿Qué cambios internos Sustentan hoy Y fortalecen Este Llevar esta causa? Bueno En mi caso particular Es Dios Y solamente Dios Creo que si fuera Una persona no creyente No sé si tendría La misma movida Como para poder hacerlo Y hasta te digo más Algo más en el sentido espiritual No sé si tendría las fuerzas Como para lidiar Con todo lo que se tiene Que lidiar hoy en día Para llevar el ritmo Que hoy en día llevo Que te digo Que son pocas horas De dormir Es mucho laburo Mucho laburo En cuanto a redes sociales Mucho laburo En cuanto a radios Mucho laburo En cuanto a transporte En cuanto a redacción Fumémosle De que bueno Le metimos una denuncia Al INADI Por discriminador Le hicimos un pedido De juicio político Al gobernador Morales En Jujuy En el medio de eso Están las cosas Que nunca se ven Pero estuvimos colaborando En la redacción De muchos escritos Que fueron presentados En causas alrededor del país Y bueno Todo eso lleva un desgaste Que yo creo Que si no hubiese estado Dios en mi vida Y esa fuerza Por así sobrenatural No me hubiese podido mover ¿Qué argumentos Hayas en fe Más allá de los Que son alineados A esta cosa pro vida Que te sustentan? Bueno Yo hice el análisis Mientras escribía Sobre estas cuestiones Y he publicado Sobre la relación Entre la Biblia Y el aborto Dios y el aborto Y me encuentro Con que Tanto Jesús Como el gran referente De la vida Y de la Biblia En el Nuevo Testamento Como los profetas En el Antiguo Testamento Ellos escribían Sobre la vida Y sobre el por nacer En el sentido Que por ejemplo El profeta Jeremías Hablaba de que Dios Y sus ojos Se veían Interrelacionadas Mientras él los creaba Algo muy similar Dice David Dice David Después Salomón Dentro de sus proverbios Él te instruye A luchar Por aquellos Que no tienen voz Ni aquellos Que sean indefensos Bueno El mismo Jesús Le llevaban Los chicos A presentárselos Y si bien Los discípulos En su momento El texto dice Que ellos Se negaron A que se les acerquen Jesús los reprendió Y les dijo No, dejen que Que los chicos Se acerquen a mí Porque bueno De ellos es el reino De los cielos El propio texto Dice que Él los bendijo Bueno Y demás En cierta forma A mi modo de ver Aquel que rechaza A un niño Está rechazando A Jesús Está rechazando Las enseñanzas De él Y está yendo En contra Desde ya No hacía falta Mencionarlo Pero al no matarás Dentro de los Diez mandamientos De la época De la ley En Moisés Y bueno Después hay otros Textos Por supuesto Como por ejemplo Hablan de Seis cosas Que aborrece Jehová Y siete Abominan su alma Y entre ellas Está Las manos Derramadoras De sangre Entonces son Un montón De textos Y de interpretaciones Claro que me fueron Dando fuerza Y me fueron motivando A levantarme En la causa Que eso también Me llevó a participar De las marchas A moverme Más activamente A incluso Tratar de influir En la política De reunirme Con políticos Para bueno Intentar En lo posible Llevarles Esta otra perspectiva Claro ¿Hubo algún caso Bisagra Que te haya marcado Mucho Y que haya fortalecido Esto de De ponerte La causa al hombro? Sí Sí, sí, sí Creo que hubo Tres por lo menos Que fueron Muy dolorosos Y que han servido Como para En cierta forma Renovar las fuerzas Y salir Con mayor ímpetu El primero Fue cuando No fue un caso En sí Fue el hecho De que Se haya Ocurrido Lo de la media sanción En diputados El año pasado Contame Cómo viviste Ese momento Fue terrible Porque estuve Tratando de escuchar Toda la sesión La sesión La sesión Duró Toda la noche Y recién Al otro día A la mañana Se terminó votando Así que Dormí prácticamente Nada Y fue muy preocupante Porque lo que se estaba diciendo Que estaba muy empatado El tema Y que aparentemente Teníamos dos o tres votitos A favor E increíblemente Ocurre Que a la hora De votar Esos dos o tres votitos Se fueron Para el otro lado Y bueno El proyecto Había adquirido Media sanción Eso fue tremendo Eso Creo que Fue uno De los golpes Más bajos Que hemos tenido Pero De cierta forma Es también Lo que nos ha Despertado A salir Yo en ese momento Con mucha bronca Internamente Me empecé A mover Empecé A hacer quejas Empecé A empezar A Quizás ese fue El despertar De una movida Mediática Pro vida En contra De esto Y Y me llevó A poder encontrarme Con otra gente Que pensaba lo mismo De hecho Perdón ¿Esto tiene que ver Con los unos y los otros? Simplemente Podría ser Si, si Podría ser Yo lo que si fui encontrando Es que hubo Gente que pensaba Igual que yo Que tenía Seguramente El mismo sentir Algunos con sus tiempos Pero Pero bueno Luego de la sanción En diputados Es que se conformó Se creó La comisión federal De abogados Pro vida De la cual yo soy miembro Y soy uno de los miembros Fundadores Creo que eso Sirvió Porque fue Un despertar Paralelamente Se conformó También La asociación En formación Conocida como Abogados Por la vida Y Y otras asociaciones Más Que empezaron A salir Y a luchar De la misma manera Después Los otros dos casos Relevantes Que Que nos dolieron Mucho Pero que nos dieron Fuerza Fue Un caso En Entre Ríos En Concordia Que se habló De que habían Abortado A una niña En gestación De 5 meses Y había Nacido Con vida Pese al aborto Y la dejaron Agonizar Hasta que muera Porque la orden Había sido aborto Y aparentemente Estuvo 10 horas Agonizando Eso fue Terrible Para nosotros Fue Algo horrible Y la última Causa Fue la de Esperanza La de Jujuy Que con 6 meses De embarazo La querían abortar Se logró impedir El aborto Pero no se logró impedir Un estilo De interrupción legal De embarazo Sui generis Que hicieron allá Que es Y es Innovar Por así decirlo Por fuera de la ley Y es por eso Que estamos pidiendo El juicio político Que es Interrumpir el embarazo Por medio de una cesárea Es algo Nefasto Realmente nefasto Porque Vos calculale De que por la cesárea Van a ser vivas Sí o sí Que es lo que tenía Que pasar Por supuesto Pero los 6 meses No era lo aconsejable Para que nazca Es una Una persona Que Se encontraba En su lugar Natural De vida Que era el vientre De su madre Que tenía 6 meses De gestación Y necesitaba Unos 3 meses más Para poder nacer Con todos los órganos Desarrollados Que a vos Te obliguen A nacer antes Por una decisión Política Por así decirlo Lleva a que vos Nazcas Sin los pulmones Desarrollados Lleva a que vos Nazcas Sin La piel Que hoy en día Nosotros tenemos Te hacen nacer Para sufrir Simplemente Y lo que pasó Con esta chica Esta chiquita Que estuvo 4 días Agonizando Y falleció Todo ¿Por qué? Porque bueno Hicieron la cesárea A los 6 meses Cuando Tranquilamente Sabiendo que ya El aborto No se iba a hacer Porque por orden judicial No se podía hacer Tuvieron que haber esperado A los 9 meses No había ningún Argumento Ni fundamento Como para que Como para que Lo practiquen A los 6 meses Así que bueno Eso fue algo Que también Que nos afectó Mucho Pero nos Nos dio fuerza Para Para seguir ¿Cuáles son Los costos Personales? Aparte La falta De cansancio Para vos Y para tu entorno Porque a ver Yo creo que en toda Causa Hay costos Y precios Que pagar No es gratuito No solamente O sea Es gratuito Lo que vos haces Pero no es gratuito Claro En el costo personal Elías Persona ¿Qué costo Paga Para llevar La causa Adelante? Si Es complejo En principio La familia El no poder Pasar tanto Tiempo Con la familia Por el hecho De tener que Estar ocupado Redactando Algo Escrito O Mismo ahora Dando una Entrevista O por ejemplo Cosas que me Ha pasado Y que si Dios Quiere me van A volver a pasar Este año Es salir a dar Charlas Y conferencias Hay algunas Que son en otras Provincias El año pasado Fui a Salta A un congreso Pro vida Y estuve dando Otros Alrededor de la Provincia de Buenos Aires Para este año Aparentemente Ya se está programando Una en Santa Fe Y otra en Catamarca Eso lleva tiempo Eso lleva un gasto Porque Muchas veces Te encontrás quizás Con la ventaja De que te cubren El viaje Pero te cubren Solo el tuyo O sea Te cubren solo De la persona Que va a exponer Y entonces Uno tiene que andar Tirando A ver si puede Llevar a su familia O no Y los mismos Sacrificios laborales De que bueno Todos vivimos Con lo que Ganamos Digamos Alrededor del mes Y tenés que suspender Un par de días De trabajo Para poder Ir viajar Y capacitar Que bueno Yo por ahora Por supuesto Lo estoy haciendo Gratis Digamos Lo estoy haciendo Por la causa Así que no es que Me vuelvo Con un rédito Así que bueno Es un desgaste Grande No solo físico También es económico Y el tema De la familia Como lo que te decía Que me parece Que es el principal ¿Y por qué vale la pena? Aparte de todas las cosas Que me dijiste O sea Vos me dijiste Que vale la pena Justamente Porque estamos En un momento Que requiere Que vos lo hagas Porque hay vidas De por medio Pero cada vez Que vos te tenés Que volver a levantar Después de estos casos Que te quiebran La cabeza Que realmente Te ponen en jaque ¿Por qué vale la pena? Bueno Yo creo principalmente Que el tiempo Es ahora De salir a batallar Porque cuando uno Se pone a hacer Un paralelismo O una analogía Con los demás países Que ya tienen La ley de aborto Te das cuenta Que una vez Instaurada la ley Una vez Ya Adiestrada Por así decirlo La gente Adotrinada en el tema Prácticamente No hay vuelta atrás Pueden pasar Generaciones Y generaciones Hasta que alguna persona Se vuelva a levantar Para querer cambiar las cosas Casos De ejemplo Tenés Estados Unidos Con 40 años De ley de aborto Y recién ahora Un presidente Que está intentando Batallarla Como es Trump Después tenés casos En Francia Por ejemplo Con 50 años De ley de aborto En el cual Por supuesto Hay generaciones Y generaciones De chicos Que nacieron Sabiendo De que eso era ley Que el de que eso Estaba bien Por así decirlo No cuestionado Y recién ahora Hicieron un pañuelazo Pro vida En este 2019 Entonces estamos hablando 50 años después En el cual Haciendo un cálculo Te encontrás Con millones Y millones De chicos abortados Durante todos Estos años Me parece que Si no nos movemos Ahora Nos van a pasar Por arriba Y creo que es Ahora el momento Eso es La motivación Principal Para no dejar Caer Al país Sino entregarlo A estas Políticas Ideológicas De lo que Algunos llamamos El nuevo orden mundial Que apunta En cierta forma A destruir A las familias A limitar Y reducir La población Y atraer Nuevas formas De pecar Por así decirlo Así que bueno Por otro lado Podemos sumarle Que el apoyo Que nos está dando La gente Es masivo También Y eso No está solo Claro Te hace dar cuenta Que no está solo Te renueva las fuerzas ¿Cómo te hacen llegar Las muestras de apoyo A la gente Que te rodea? Bueno Mayormente Por Facebook Hay algunos Que tienen mi número De celular O que lo consiguen Y también me mandan A las 3 de la mañana Estamos con vos Quiero dormir Gente Quiero dormir Es increíble Igual a las 3 de la mañana Es temprano Para acostarme Pero Pero no Es impresionante Por Facebook Sobre todo Me mandan mensajes privados O me comentan Los mensajes Me dicen Que están orando Por mi Me dicen Que continúen esto Que es muy valioso Lo que hacemos Que soy la voz De muchos Y bueno Eso también abre También de que me inviten A ir a lugares A charlar Bueno Lo que ocurrió Hace poquito La denuncia Que le metimos Al Inadi Repercutió tanto Que llevó A que No solo Algunos diarios Importantes Lo difundan Que eso fue Bastante grandioso Por así decirlo Sino de que Un grupo De jóvenes Pro vida Se movilizó A la puerta Del Inadi E hizo una marcha Un pañuelazo En favor De nuestra denuncia Entonces Genial Impensado En nuestra comunidad Algo así Años atrás Claro Nosotros somos O sea Hablo de nosotros Yo pertenezco A la misma comunidad De fe Y Fuimos criados En esto de No manifestarse No te metas Política Y gobierno Y estas cuestiones Son cuestiones Que están ajenos a la fe Y que hoy nos damos cuenta Que verdaderamente Si nosotros no hablamos O no marcamos postura Los otros toman terreno Y no me quiero poner Esta posición De los unos y los otros Pero en definitiva Creo que es algo así Entonces Estamos de un lado O estamos del otro Con mayor Menor comprensión Pero transitamos Igual No hay modo De poder no tomar posición ¿Cómo fue Contanos Con 27 años Pararte en el Congreso Sí A dar Tu exposición Fuerte Sí, sí, sí Fuerte Pensaba que tenía 26 En ese momento No, fue increíble Fue increíble Te digo Se conformó La Comisión Federal De Abogados Provida En junio del año pasado Y entre esos Grandes abogados Que conformaban La Comisión Una dijo Tengo la posibilidad De llevar a alguien A exponer al Senado Ese año Ese alguien Elías va a dar Sí Y ahí yo le mandé Empecé a hablar Y le dije Yo, tengo que ser yo Y me dice Bueno Me dice Escuchame Dice Obviamente van a elegir Modestia aparte Pero van a elegir A los mejores Me dice Así que mandame Tu currículum Mándame todo lo que tengas Y bueno Si quedaste Van a llamar Directamente Del Senado Y por eso digo Que en parte Dios acomoda Todas las cosas Y las cosas Si pasan Pasan Porque Dios Las permite Por el hecho De que ya te digo Que yo era escritor Me volví escritor Desde el año anterior Y estaba escribiendo Sobre aborto Entonces yo tenía Un currículum Especializado En haber escrito Sobre derecho a la vida Sobre aborto Tenía varias publicaciones Hechas Sumale a que era Uno de los fundadores De la comisión Entonces Eso Sirvió como para Tener un currículum Bastante abultado Sobre el tema En comparación Con un montón de gente Que se movía Con sus propias convicciones Pero no No se había instruido Digamos En la cuestión Así que fue ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo fue la previa Y el momento? No hablo del Elías abogado Preparado Con un currículum Extenso Hablo del Elías De 26 Teniéndose que parar Frente de todo un congreso Sí Eso fue Uno de los pocos Que han tenido esta posibilidad Yo no tengo registro De alguien con tu edad Que haya tenido Esta posibilidad De poder Pararse Y plasmar su posición De tal modo Sí No, no La verdad que fue Fue increíble Dentro de lo que vos decís El Elías Persona El Elías Humano Fue algo Shockeante Por así decirlo Fue algo Digamos Espectacular Incomparable Hasta ese punto Porque Porque bueno Es como vos decís Uno A lo sumo congreso Llega a la estación De subte Claro Y mira Y mira por afuera Y la verdad Fue una cosa increíble Lo que sí te puedo decir Es que tenía Mucho miedo De subir Hasta un momento Tenía muchísimo miedo Por el hecho Que bueno Era algo nuevo Yo hasta ese momento Había dado una que otra charla Pero no era El gran Congreso Claro Un congresista Un conferencista Y Y además Un grupo de Verdes Vamos a decirlo así Habían empezado a A atacar a mi página Sabiendo que yo iba a exponer Me hicieron todo Un trabajo De Desprestigio Por las redes Por twitter Por facebook Por diferentes lugares Y Y eso me estaba Me estaba bajoneando mucho A la hora de salir Estaban haciendo un trabajo De inteligencia Intenso Sí Intenso Y en ese momento Me llega Me llega un mensaje De una persona Que hasta entonces No tenía agendada Diciéndome Bueno Te apoyamos Estamos con vos Y qué sé yo Y yo le contesto Con lo que me pasaba En el momento Y le digo Me están atacando No puedo dejar de pensar En esta gente Que me está tratando De desfenestrar Y además Otra cuestión Que esto Bueno Lo voy a contar Se supone que Todos los Los que iban a ir al congreso Eran únicamente Los expositores Y los miembros De las comisiones Que iban a escuchar Pero no era Así Estaba rodeado De verdes Literalmente Estaba rodeado De gente Que componía Los verdes Que uno no sabía De qué era Porque no iban a exponer Ni nada por el estilo Pero intimidación Seguramente Por intimidación Entonces yo le contesto A esta persona Que me manda un mensaje Que no la tenía agendada Y le digo Entonces Le digo Estoy rodeado De verdes Encima Y creo que me escribe Algo Que en ese momento Me terminó Haciendo un clic En la cabeza Y me dijo Algo así como Usted está rodeado Con la cobertura Del Espíritu Santo O usted está rodeado Con el poder de Dios Fue como una cosa Que me hizo un clic En la cabeza Pero total Total Absoluto Y dije Tienes razón Tienes razón Además si estoy acá Es porque tengo que defender La causa Es porque Dios Permitió que yo esté Y bueno Hay que batallar Y hay que levantar La cabeza Y enfrentarlo Y por supuesto Ahora se me pueden venir Otros textos A la cabeza Pero Esto de que Yo estaré contigo Hasta el final de los días Es incondicionalidad Si Y es una cosa Que te da una fortaleza Que no te la van a poder voltear Porque es de espíritu Básicamente Porque es una cosa espiritual Que supera cualquier cosa Entonces Cuando me hizo ese clic Luego pasó el tiempito Me llamaron Y fui otra persona Y hasta el día de hoy Te podría decir Que soy otra persona Eso te marcó Como que Dios Estaba respaldando Hablando de lo espiritual No en la fe que manejamos Fui con una confianza Y paz Y paz Que la gente me decía No podía creer Que vos estabas ahí Enfrente del presidente De la comisión De no sé qué cosa Con todos los senadores Con todos los verdes Ahí rodeando Habiendo escuchado Las exposiciones anteriores Y como los criticaban A los que exponían Incluso ahí Porque las preguntas Eran terribles Y yo entré Con una paz Con una tranquilidad Con una seguridad Que incluso Para mí Repercutió tanto En la exposición Que nadie se animó A preguntar Ahí el presidente De la comisión Que estaba dirigiendo Dijo ¿Alguna pregunta? Silencio Silencio absoluto Y eso fue increíble Eli Nuestro programa Tiene Esta faceta De contar recorridos Que tienen que ver Con la persona Y Se llama Supervivientes Soñadores Con espíritu inquebrantable Yo nos contaste La parte de Lo que te hace inquebrantable ¿Qué sueñarías Hoy Viendo Para mañana Porque en un ratito Hay gente que te quiere mucho Y es de la parte Cholula del programa Que te dedicamos Cosas lindas Para que te vayas Más lleno de fuerza Para hacer lo que haces O sea Hay gente que viene acá Que está en otras causas Diferentes Pero siempre el plus Es ese Viste Que te puedas ir como Pensándote respaldado Claro Pero antes de eso Elías ¿Qué sueña? Bueno Eso es difícil De De decir Yo Hasta antes de recibirme Mi sueño era recibirme Y se había Terminado El tema ahí Por eso fue que en un momento Le dije a Dios Bueno Acá ya está hecho todo Usame Hoy en día He notado De que No alcanza Quizás con ser abogado Eso me fue convirtiendo En escritor Y después me fue llevando A ser conferencista Y después Dar notas Y después Meterme un poco más En la política Y ahora nos encontramos Con Un año electoral En el cual Creo que hay que Volver a ser relevantes En la cuestión Ya sea que uno vaya Para un lado De la política O para el otro O que participa Activamente O no Pero creo que hay que Tratar de ser relevantes Y tratar de meter La mayor cantidad De Políticos Pro vida En las próximas elecciones Para lograr hacer un cambio Así que lo que Hoy en día Respecto de la causa Yo sueño Es que puedan ingresar Muchos políticos Pro vida En las diferentes áreas Tanto presidente Como gobernadores Intendentes Concejales Comuneros Diputados Senadores Legisladores Porteños En todas las áreas Que pueden haber Representantes De De estos valores Que nosotros Tratamos de De promover Y si se llega A dar la posibilidad Que se va a dar Teniendo la misma lógica De fe que te trajo Hasta ahora Dios quiera Me gustaría también Estar entre esos Representantes Bien Ese sería uno De los De los grandes Proyectos Que se puede llegar A dar Siguiendo Trabajando De la misma forma Para bueno Poder Poder en lo posible A mi modo De ver Tratar de defender Los valores Tratar de volver A A A lo tradicional Y bueno Que nosotros Entendemos Y esto va Desde lo Religioso Hasta lo Moralista Porque Te digo más Me he encontrado Con mucha gente Que es atea Y que Tiene unos valores Sobre la familia Tremendos Entonces Excede nuestra comunidad Claro Excede nuestra comunidad Por supuesto Yo puedo hablar Sobre lo que sé Porque Esto también Aprovecho para decirlo Yo primero soy cristiano Antes que abogado Por el hecho Que tengo 27 años De cristiano Tengo muchos menos De abogado Pero Esta cuestión Excede Excede Y Y si bien Puedo hablar Desde mi punto También te puedo decir De que hay muchísima gente En el país Que quiere que Se vuelvan a respetar Los valores Que se vuelvan a luchar Por unir A las familias Por Tratar de terminar Con toda esta política De muerte Entonces Bueno Eso es Más o menos Lo que soñas Si Bueno Hay mucha gente Que te quiere Mucha Y Algunos quisieron Estar presentes Y vamos a escuchar Un par de audios Para que te vayas Primero vamos a escuchar Un regalo musical Y después vamos Al audio De gente querida Bueno No Permanecer y transcurrir No es perdurar No es existir Ni honrar la vida Hay Tantas 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 maneras De no ser Tanta Conciencia Sin saber Adormecida Merecer La vida No es Callar Ni consentir Tantas Injusticias Repetidas 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 Una virtud De dignidad Y es La actitud De identidad Más definida Eso Eso De durar Y transcurrir No Nos da derecho A presumir Porque No es lo mismo Que vivir Honrar La vida Bueno Yo creo que Eli es un Soñador Con espíritu Inquebrantable Porque Creo que en realidad Más que un soñador Él es como Un visionario Él es De los que Siempre quieren ir Como más allá De lo que El común De la gente Espera O quiere Creo que Creo que Eso es La gran diferencia Que él tiene Con Con las demás Personas Es medio difícil De explicarlo Porque Porque bueno Hay que estar En su cabeza Para poder Entenderlo Pero Pero al menos Así es como Lo veo yo Desde afuera Y Porque es un Espíritu Inquebrantable Bueno Eso es fácil O sea Porque Creo que Él nunca dejó De saber Que Que es Dios Siempre el que Lo sostiene Y eso es Lo que Lo ha fortalecido Desde Siempre Desde que Desde que Lo conozco Desde todas las Experiencias De vida Que él me ha contado Creo que La base Siempre fue Dios para él Así que Bueno Y no quiero dejar De pasar la oportunidad De decirle Que estoy Muy orgullosa De él Y que Admiro siempre Todo lo que hace Porque Le pone El corazón En En todo En todo Así que bueno Saludos Elías Elías es una persona Que Que lucha Por lo que sueña Con esto Quiero decir Que No se ha vencido Ante el primer No Sino Este Trata De De esforzarse De investigar De estudiar Para superarse Hola Eli Desde acá De Belén de Escobar Te saludamos Tati Josefina Y Hernán Queremos desearte Lo mejor Lo mejor Lo mejor Los que te conocemos Sabemos que Tenés un espíritu De bondad De De que todo lo que Estás haciendo Lo haces de corazón No para beneficio propio Así que dale Para adelante Talentamos Lo que vos decís Nos representa A muchas personas Que quizás no tenemos La posibilidad Que vos tenés Así que Nada Muy agradecidos Por poder conocerte Personalmente Y dale para adelante Que Que todo lo que haces Tiene su recompensa Bueno Eli Primero Que nada Queremos desearnos Que el Señor Te siga acompañando Que siga bendiciendo Tu vida Y que te siga usando Sobre todas las cosas Y en relación a esto No porque Un espíritu inquebrantable Y es realmente Porque el Señor Es quien está con vos Quien te está dando Las fuerzas En cada lucha Que hay que llevar adelante Sabemos que es el Quien pone Cada palabra en tu boca Y deseamos Que siga siendo así Quizás humanamente Uno dice No que te deseamos Lo mejor Y quizás No es lo mejor Lo que va a venir Porque Bueno Van a tener que seguir Pasando luchas Y aflicciones Pero Si es lo mejor Porque el Señor Es quien está con vos Quien te fortalece Quien te da las fuerzas Y sabemos Que a los que aman a Dios Todo nos ayuda para bien Así que bueno Te alentamos A seguir adelante Chao Yo creo que Elías Es un soñador Con espíritu Inquebrantable Por la perseverancia Que tiene Para cumplir sus sueños Que ya Más que sueños Pasaron A ser objetivos Porque La diferencia Entre sueños Y objetivos Es que Los objetivos Todos tienen que cumplirse Es lo que cada uno Se propone Pero los sueños No todos Siempre pueden cumplirse Pero Elías Los transforma En objetivos Porque Por la perseverancia Que tiene Para Poderloblarlos Me acuerdo Que Lo conozco Desde los 11 años Y siempre Dijo Voy a ser abogado Siempre Soñó con ser abogado Pero lo transformó En un objetivo Porque Con la garra Que le puso Se encerró En su casa Para estudiar Y Dar exámenes Y hacer la carrera Lo más corto posible Y ahí está el resultado Tiene un futuro enorme Como abogado Así que Todo se ve A su perseverancia Y sus ganas De ser lo que Hoy en día es Hola Es Ezequiel Parasuto Habla de este lado Y respondiendo A la pregunta De por qué Elías Es un soñador Con espíritu Inquebrantable Presento Tres Tres puntos Que creo Que hacen a él Una persona De estas características En primer lugar El temor De Dios Es una persona Temerosa de Dios Una persona Que busca agradarle Una persona Que toma muy en serio El respeto Y la veneración Y la veneración Que hay que darle A Dios Así que ese es El primer punto El segundo punto Es una persona Instruida Que ha desafiado La responsabilidad De capacitarse De crecer A pesar de las adversidades A pesar de los vientos En contra Y realmente Eso ha dado Su buen fruto Y por último Y súper valedero Hoy en día Es una persona Que tiene agallas Una persona Que tiene Lo que hay que tener Para ir adelante En este tiempo Contra viento Y marea Y eso lo hace Una persona Con un espíritu Inquebrantable Bueno Eli Cuánta gente Que te quiere Increíble Increíble No la verdad Se los agradezco A todos Tengo a mi mujer acá Así que gracias Aprovecho Una de ellas Fue un momento Muy chup Sí No la verdad Pude reconocer Todas las voces Y muy contento La verdad De quienes Han hablado La verdad No tengo Muchas palabras Para expresar Pese a que Soy una persona Que mayormente Se puede expresar Al respecto Pero No la verdad No lo esperaba Así que Me dejaron Muy muy sorprendido Bueno Ya estamos llegando Casi a la recta final Del programa Te agradezco Un montón Que hayas venido La idea De que vinieras Es un poco También Darle un poco El relato De alguien Que lleva una causa Con tan poca edad Con 27 años Realmente Te cargaste Casi una causa Al hombro Llámese como se llama En este caso Coincidimos Pero bueno Te aliento Y A que sigas Y Lo que voy Ya sabes Básicamente La gente que te quiere Te lo dijo Te lo remarcó Y nada A seguir soniendo A seguir superviviendo ¿Qué le quisiera decir La presentación de la presentación Que hicimos? Así que es Fantástico Y a la gente Bueno Muy agradecido Absolutamente Por supuesto A todos los chicos Que mandaron Los audios También A vos A Emiliano A Leo Y bueno A los demás Así no No queda nadie Excluido Por las dudas Pero bueno Muy contento Y a todos Los invito A tratar De capacitarse A mi modo de ver Eso es Lo principal Traten de estudiar Sobre el tema Busquen Las páginas Que mejor lo hagan Si quieren buscar Mis páginas Están invitados Pero Traten de capacitarse En el tema Porque Si no Como vos decías Al principio Uno puede establecerse En una cuestión De aborto Si Aborto No Aborto Si Porque Si Y aborto No Porque Si Y Hay un montón De matices En el medio Que son necesarios Que conocerlos Conocerlos Evaluarlos Poder crear Un fundamento Propio Un argumento Propio Y poder también Escuchar A todas las partes Por supuesto Que bueno Nosotros sabemos Que tenemos unos valores Los cuales respetamos Bien lo decía Alguien en el audio Yo soy muy temeroso De Dios Así que no No voy a ir Contra de eso Pero Pero más allá de eso Hay que capacitarse Hay que estudiar Hay que averiguar Eso a mi me permitió A aprender A expandirte Si A expandirte Me hizo Conocer Un montón De cuestiones Como Desde cuando Comienza la vida Desde cuando Un feto Puede comenzar A sentir dolor Y demás Que me han movido También A seguir luchando Así que bueno Los invito A eso A capacitarse A capacitarse Y bueno A levantarse A levantarse Y defender Las dos vidas Bueno Muchas gracias Les agradezco Mis oyentes Hasta el próximo lunes Buena vida Y mucha luz Música Música